Y a mi me gusta Y a mi me gusta, y a mi me gusta traerla de fuera Y los doctores, los ingenieros y los maestros la traen de fuera Los abogados, los arquitectos, los futbolistas la traen de fuera Y los choferes, y los pintores, los pescadores la traen de fuera La camisa, la camisa que me queda, que me queda un poco grande, un poco grande Ay mamá La camisa, la camisa que me queda, que me queda un poco grande, un poco grande Ay mamá Los de Guerrero y Michoacán y Tamaulipas la traen de fuera Los de Morelos y los de Puebla, los de Oaxaca la traen de fuera En Veracruz, los de Tabasco y Yucatán la traen de fuera Los europeos, los africanos y los caballos la traen de fuera La camisa, la camisa que me queda, que me queda un poco grande, un poco grande Ay mamá La camisa, la camisa que me queda, que me queda un poco grande, un poco grande Ay mamá La camisa, la camisa que me queda, que me queda un poco grande, un poco grande Ay mamá La camisa, la camisa que me queda, que me queda un poco grande, un poco grande Ay mamá La camisa, la camisa que me queda, que me queda un poco grande, un poco grande Ay mamá La camisa, la camisa que me queda, que me queda un poco grande, un poco grande ¡Ay mamá! ¡Ay mamá!